¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a reaccionar a cuánto cuesta la casa de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez porque sé que es un tema que también crea cierto morbo, cierta curiosidad y vamos allá no sin antes deciros que os suscribáis por favor que os suscribáis a Enrique García y a Info Influencer que también compartimos este tipo de noticias, ¿vale? Bueno, esto es lo que cuesta vivir en la casa de Ronaldo y Georgina donde se grabó el reality. Quiero que me dejéis en comentarios si os interesan este tipo de noticias tanto en Enrique García como en Info Influencer, ¿vale? Si venís de un sitio como del otro me lo dejáis en la cajita de comentarios. Vengo de Enrique García y si me gusta o no me gusta, vengo de Info Influencer si me gusta o no me gusta, ¿vale? Bueno, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez alquilan por 10.000 euros al mes la que fuera su segunda casa familiar de Madrid tal como desvela la revista Semana intentan de este modo rentabilizar la vivienda que le costó 2 millones de euros y que resultará muy reconocible para los seguidores del reality que protagoniza la modelo de Haka en Netflix. Todavía lo tengo pendiente por ver, ¿eh? Bueno, la alquilan por 10.000 euros al mes. La segunda casa familiar de Madrid, 10.000 euros al mes. Será un pedazo de casoplón que no veas. Bueno, la pareja y sus cinco hijos la utilizaron mientras la principal estaba de reforma y también como en eso para sus continuos desplazamientos en Manchester y Arabia Saudí. Situada en la conocida urbanización, la finca en la localidad de Pozuelo de Alarcón y con acceso vigilado a las 24 horas, evidentemente para proteger a una familia tan, tan, tan excesivamente conocida. Creo que hace falta protección, ya sabéis cómo son con los famosos. Es que son, para mí creo que son de los más top que existen en el mundo, Cristiano Ronaldo y Georgina. Situada, como os decía, 24 horas vigilada, ¿eh? Se trata de una espectacular vivienda de más de 600 metros cuadrados que adquirieron en 2019, poco tiempo después de comenzar su relación sentimental. Es propiedad de los dos al 50%, lo que indica que su unión va más allá de la convivencia y de sus hijos en común. La verdad que en tema económico, en lo famoso, creo que lo mejor es o ir al 50% o que cada uno tenga lo suyo y sepa que, oye, si tú te, esta casa es mía, esta es mía, como tenemos la opción de tener dos casas porque tenemos dinero de sobra y podemos tener varias casas, esta es la mía, esta es la tuya. Si algún día nos separamos, tú vives allí, yo vivo aquí y aquí no ha pasado nada, ¿no? Bueno, lo más importante siempre son los niños, ¿no? En estos casos. Bueno, la vivienda ha servido como plató del reality que protagoniza la modelo en Netflix, así que los potenciales clientes tienen el aliciente de conocer ya su interior, diseñado por Joaquín Torres en 2008, bueno, muy conocido, quiero, si no recuerdo mal, que es el novio de David Valdepera, si no recuerdo mal, dejármelo en comentario. Es un lujoso adosado que consta de cuatro plantas, una piscina de doble altura con jacuzzi, camas balinesas y tumbonas, muy reconocible por los encuentros allí de las queridas al grupo de amigas de la modelo y un plus de privacidad respecto a las viviendas anexas. Se alquila con los mismos muebles que han aparecido en el reality, así se puede apreciar en la primera planta un espacioso y luminoso salón de techos altos y amplios sofás con vistas a la televisión, un gran comedor, una sala de estar, una sala de invitados y una amplia terraza con jardín y piscina. La segunda planta alberga los tres dormitorios que ocupaban los cinco hijos cuando estaban en Madrid y la tercera en la zona íntima de la pareja con una suite, baño y el gran vestidor en la que Georgina acumula ropa y bolsos de marca, pero también prendas low cost y que está presidido por unas enormes letras en dorado que forman la palabra GIO. Bueno, yo lo poco que he visto es que su vestidor parecía una tienda, o sea, la cantidad de ropa o la cantidad de zapatos que tiene es que parecía directamente una tienda con la tal cantidad de ropa que tiene. Tiene que ser increíble intentar decidir qué coger, ¿no? El apelativo con el que sus allegados llaman a Georgina, GIO. También cuenta con garaje y ascensor y toda ella está decorada en tonos grises y beige neutros. Bueno, pues no sé si las habéis visto, no sé si habéis visto la serie, si me la recomendáis. Me gustaría eso, que comentaseis si os gusta este tipo de noticias, tanto de Enrique García, si venís del canal, como lo voy a compartir en InfoInfluencer, si os gustan también estas noticias para incluirlas en InfoInfluencer, ¿vale? Así que nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más noticias. Un saludo.